Pácil de divertirse sanamente a jugar y ganar. Es juego de lotería, diversión familiar, barata y sana la lotería mexicana. Donde usted va a ser la siguiente persona afortunada. De 10 pesitos para arriba. ¿Listo? Corre y se va. ¿Listo? Corre. Estos llegaron. Para un buen pliquito existe un buen cantarito. La rana René. El violín de Olga Brisa. Lucifer haciendo sus diabluras. El arpa vieja. El músico rascatribas. Para subir al cielo necesitamos una escaderota y el corazón una ingrata. Cantita suerte es lo único que se requiere. Muchas cartas ganadoras en cada sorteo. Cada vez que le atine a una de ellas le pagamos cuatro veces la cantidad de suerte. El Espíritu. Si le ponía 10 levanta unas cuantas. Si le ponía 20 levantan unos dis sleeping. No, 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 no.